Mi nombre es Cherry Linette, soy artista de performance, investigadora escénica, creadora y directora del proyecto de performance Yewá Latinoamericana, licenciada en teatro con mención intérprete de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Comencé mi trabajo artístico el año 2015 participando en encuentros, festivales y realizando performance de manera independiente. Desarrollo mi obra principalmente a través de la performance, el video performance y la foto performance, abordando temáticas políticas de carácter feminista, indagando en los roles sociales y sexo genéricos y la violencia de los sistemas normalizadores con los que el poder opera. Creo que desde niña estuve experimentando con el dibujo, con la pintura, o jugando a hacer teatro con estos libros infantiles, de hecho de obras infantiles. Jugábamos con mis amigas del pasaje o incluso en el colegio y a veces dirigía estas obras, pero a modo de juego o actuábamos yo creo inventando historias, pero ya más en concreto creo que fue cuando entré al Centro Cultural Azul Violeta. Ahí primero quise experimentar en el taller de teatro, pero me dio mucho pudor, me dio vergüenza, ciertos ejercicios que había que hacer como de confianza y todo eso, entonces mejor me cambié. Al taller de maquillaje teatral y ahí me sentí más cómoda y pude explorar. También en ese tiempo conocí muchos referentes artísticos o gente que se dedicaba al circo, que estaba en los talleres de circo o de pintura, de escultura, de un montón de otro lenguaje. Y de ahí, del maquillaje teatral, me cambié a los cuerpos pintados. A mí me gustaba pintar, eso sí, pero fue un primer acercamiento al cuerpo desde otro lugar y creo que eso también me empezó a ayudar a quitar ese pudor que también experimenté en un principio cuando quise entrar a ese taller de teatro. Al llegar a la carrera de artes visuales, siento que se abrió todo un mundo, no solo por estar iniciando estudios de pregrado y estar dejando atrás la educación secundaria, sino que también porque comencé a recorrer la ciudad sola, a callejear y observar con detención los lugares que recorría, las personas, lo hacía inconscientemente por curiosidad, pero luego al tomar más conciencia de lo tanto que se aprendía al hacer ese ejercicio de observar, lo tomé así tal cual como un ejercicio. Desde ese entonces yo creo hasta ahora todavía sigue siendo para mí primordial la observación. En ese tiempo quería vivir todo, ver todo, tener todo tipo de experiencias y creo que todas esas experiencias que me dejó ese periodo hoy se pueden ver también en mi trabajo. Creo que las personas han sido un gran referente, las personas con las que me fui relacionando desde pequeña, núcleo familiar, luego de quienes fui conociendo a lo largo de la vida y después de los entornos que fui eligiendo, frecuentar. Aprendí mucho de las personas, o mejor dicho, lo continúo haciendo. También de los paisajes, de todo tipo de paisajes que uno va transitando, han sido también referentes, de ahí se pueden observar un montón de cosas. Los recuerdos, las experiencias, las vivencias que quedaron en mi mente guardadas, los olores, las sensaciones, los sonidos. Creo que como principal referente para mí ha sido la realidad misma. En cuanto a referente artístico, ¿por qué no reconocerlo? Creo que los contenidos que vi en mi corto paso por la carrera de artes visuales han sido muy claves. Ahí pude ver un montón de obras de artistas visuales y ahí ver artistas de performance. Hubo muchas cosas que fueron de mi interés o que me sorprendieron y que me quedaron grabadas en la mente. También el cine. Empecé en ese tiempo yo creo a ver más cine y ahí me encontré con las películas de David Lynch, Lo siniestro y su extrañeza tan inquietante, Gaspar Noé, Lars von Trier, Tarkovsky. Más adelante me encontré con las películas de Agnes Varda y ahí, claro, pude ver otra manera también de crear y de hacer cine. Ese imaginario de Agnes Varda también creo que fue muy inspirador. El cine para mí es como un referente muy importante. Leer a Estela Díaz-Barín, a Antonín Artaud y el Teatro de la Crueldad, de hecho eso fue, Antonín Artaud fue el motivo por el que yo quise buscar por el teatro. Sentía que por ahí podía experimentar con mi cuerpo, con mis emociones. Al leer Impuesto a la Carne de Amel Altit también creo que fue muy significativo. Conocer artistas de performance como Orlan, Regina Galindo, Ana Mendieta, Cindy Sherman, al colectivo CADA y toda esa escena de los 60, 70, 80 y así en adelante. Mientras más iba conociendo obras de artistas, más aparecían otros artistas más. Entonces creo que al encontrarme con este tipo de obras y de maneras de hacer diferentes, me empecé a dar cuenta que por ahí iba mi camino, por la performance. En este boceto, este fue el primero que hice de la yeguada. Con este boceto yo presenté la propuesta a las demás performers que quise invitar y a las que les quise proponer participar de esta acción. Creo que de alguna manera también uno siempre retorna a lo biográfico. La casa, las filiaciones familiares, la colonización, el Estado, las iglesias, el patriarcado, la patria, el desacato a las autoridades o a todas estas instituciones que acabo de nombrar. El desacato a las policías, el género, el erotismo, la sexualidad, la muerte. Creo que son muchos los temas que se pueden ir abarcando a través de la creación artística. Lo que me interesa mostrar en mi trabajo, no me gusta pensar en las obras como algo que entrego con un mensaje y que quiero que se entienda a sí mismo tal cual. Me gusta dejar la apertura para que las personas también puedan leer. Levanta reflexiones a partir de los conceptos que van atravesando mi trabajo. Contar mi experiencia, pero para poder colectivizarla. Finalmente no es solo mía. Creo que al comenzar a compartir la biografía propia, esta se empieza a poner en diálogo con las de lesotres y ya no solo es mi sentir, sino que el de muchas que vivimos experiencias similares o a pesar de que no, igual podemos comprendernos. Me interesa además tomar posición ante lo que me remueve, levantar discurso y teoría, pero hecha cuerpo a través de la imagen, las composiciones, la acción y no necesariamente la palabra. Creo que por ahí va también mi investigación escénica y también de reinventar estrategias de protesta todo el tiempo. Esto es lo único que les puedo mostrar de una siguiente obra a realizar, ya que a mí no me gusta dar aviso de las acciones y no me gusta adelantar información. Entonces esto nomás les puedo mostrar, que es uno de los vestuarios que vamos a utilizar y les puedo decir que es una acción correspondiente al proyecto Lleguada Latinoamericana. Lleguada Latinoamericana 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 Gracias por ver el video.